Yo vi la daga certera que se templaba en la hoguera, por la mano traicionera que iba a alzarse contra mí. Yo la vi, y al golpe recibí. Y cuando me volví sin lanza y sin escudo, tembló el paisaje mudo, así, como si viera el dorso espeluznado de una fiera. Y se borraron en la sombra vaga el camino, el asesino, la daga, y el resplandor siniestro de la hoguera. Todos desaparecieron en la noche ante el astro triunfal de mi reproche, reproche mudo, como un escudo. Gracias. 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 Gracias.